Sean bienvenidos a Lascomo, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. En entrevista a Medio Nacional, el gobernador regional de Apurímac, se pronunció sobre la actual situación del hospital Andahuaylás, indicando que no existe voluntad política del ministro de Salud para firmar el contrato de estado a estado que requiere el nosocomio de alta complejidad. Indicó también, que ya se tenía todo listo para la firma del convenio con el país de Francia, sin embargo, hoy se pretende lanzar un nuevo proceso que demandaría iniciar desde cero, situación incomprensible que retrasaría aún más lo avanzando para culminar con el hospital de Andahuaylás. La autoridad regional, también informó que en reiteradas oportunidades el actual ministro de Salud, canceló las reuniones programadas para ver este importante tema que afecta a la población. A pesar de la informalidad generada por el actual gobierno, continuaré incidiendo en este clamor de la población andahuaylina y apurimeña, agregó. Falta de voluntad política del gobierno para conclusión del hospital Andahuaylás y ejecución del nosocomio en Piura. En entrevista medio nacional, el gobernador regional de Apurímac se pronunció sobre la actual situación del hospital Andahuaylás, indicando que no existe voluntad política del ministro de salud para firmar el contrato de estado a estado que requiere el nosocomio de alta complejidad y que se encuentra sin atención en el despacho del titular de salud. No hay voluntad política del actual ministro de salud. Tampoco me da cita, no me recibe el ministro de salud, no públicamente. Yo hablo con todos los ministros de salud para el tema del hospital Andahuaylás, de la doctora Tomás, que yo fui el primer gobernador. Mi primer viaje a Lima fui para el hospital Andahuaylás. Y mira, ya hemos pasado tres años y ocho meses y no damos solución también al hospital Andahuaylás para culminar ese proyecto. Ya se tenía todo listo para la firma del convenio con el país de Francia. Sin embargo, hoy se pretende lanzar un nuevo proceso que demandaría iniciar desde cero. Esta situación incomprensible retrasaría la concretización del hospital Andahuaylás, indicó el gobernador. Todo este esfuerzo que hemos hecho en la parte normativa, legal, el convenio, la resolución, se va al tacho, con esta visión de querer hacerlo directamente. Y hay un país ganador. ¿Cuál es la imagen que le damos al exterior? No hay formalidad en el Perú. O sea, ya Francia ha ganado. Falta la voluntad política de suscribir el contrato y asignar el presupuesto. En otro momento, la autoridad regional informó que en reiteradas oportunidades, el actual ministro de Salud canceló las reuniones programadas para ver este importante tema que afecta a la población. Nos preocupa mucho de que haya un conjunto muy grande de obras paralizadas y que también nos preocupa que el Cusco sea la región que tenga la mayor cantidad de obras paralizadas. Yo tengo el dato actualizado al día de hoy y en total son 497 obras paralizadas. Pero detrás de este dato grueso habría que analizar con un poquito más de detalle. De estas 497 obras, solo 18 pertenecen al gobierno regional. Vale decir que el 3.6% de estas obras paralizadas corresponden al gobierno regional. La gran mayoría, lamentablemente, corresponde a obras paralizadas en los gobiernos locales, que son más de 400 obras. Incluso el propio gobierno nacional tiene 20 obras paralizadas en nuestra región. Entonces, creo que habría que analizar con un poquito más de detalle estas cifras y no confundir que cuando hablamos de la región, estamos hablando del gobierno regional. ¿Qué es el pliego? En realidad es el pliego de toda la región. Y ahora también es importante mencionar que de estas 18 obras que están paralizadas a nivel del gobierno regional, la gran mayoría de estas corresponden a proyectos anteriores. Proyectos inclusive que datan del 2017. Proyectos que se han concluido, muchos de ellos, en nuestra gestión y también en gestiones anteriores, pero que todavía no han sido liquidados y que estamos en proceso de liquidación por múltiples factores. Saneamiento físico de terrenos, todavía no se han terminado algunos equipamientos y entonces esto entra como un proyecto paralizado. El otro aspecto que también es importante mencionar y que lamentablemente no se aclara mucho, es que ponen un monto, por ejemplo, un centro educativo, le ponen un monto de 8 millones, pero si nosotros analizamos, ya se han invertido más de 7 millones y medio en ese centro educativo y solo faltaría, por ejemplo, temas de saneamiento físico y alguna obra muy pequeña. Entonces, el monto es relativo. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto, en nuestro caso del gobierno regional, que es un proyecto de saneamiento. Este proyecto de saneamiento es en la comunidad de Ananzaya. Y acá aparece un monto de 6 millones. Y realmente lo único que falta es concluir con unas nuevas tuberías, porque se ha cambiado la tecnología y son 200 mil soles, nada más que faltaría para concluir este proyecto. Entonces, creo que es importante analizar y evaluar esta información que sí nos preocupa, pero desmenuzarla un poquito más. Como gobierno regional, tenemos 18 obras paralizadas. De estas 18 obras paralizadas, el monto es, acá tengo el dato exacto, son 394 millones. Pero es importante mencionar que estos 394 millones que ponen, por ejemplo, siguen manteniendo el Hospital Lorena, que ya es competencia del gobierno nacional, y son 195 millones registrados en esta lista. Tenemos también dos proyectos importantes que son judicializados, incluso antes de esta gestión, que son los proyectos de riego de Quisco y Payallaje. Entre ambos se consignan 110 millones de soles. Sin embargo, nosotros ya hemos superado estos inconvenientes porque la Fiscalía prohibió el ingreso a estos proyectos, ya se nos ha liberado, y estos dos proyectos en el mes de septiembre los estamos reiniciando las acciones, como digo, de un proyecto anterior todavía a esta gestión, y ya se destrabó. Nosotros, a raíz de esta información, estamos tomando las acciones para que se tome con más cuidado y con más detalle la naturaleza de estos proyectos paralizados y que se filtre aquellos proyectos que ya no son de nuestra competencia y también que se filtre aquellos proyectos que ya hemos superado las controversias y que nos permite ejecutarlos o que ya están en pleno proceso de ejecución. Son 18 obras en la cartera de la región que están paralizadas y nosotros estimamos que más o menos un 40% de estas en el transcurso de este mes vamos a sacarlas de Infobras. Esta es una competencia directa del Ministerio de Salud. El responsable ha entrado en contacto con el propio ministro y hay el ofrecimiento que en esta semana se supere este impase. El propio ministro ha anunciado que esta semana estarían superando este impase de los pagos y el inicio inmediato de las obras de infraestructura. O sea, se está haciendo el trabajo de demolición, está haciendo todo el trabajo de traslado de materiales para dejar ya totalmente expedito para que se inicie con la infraestructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!